La adolescencia es una etapa de la vida de alta vulnerabilidad. En la niñez, generalmente buscamos la protección y guía de nuestros padres. Pero en la adolescencia es cuando comenzamos a buscar cierta independencia para explorar la vida más allá del entorno familiar. Sin contar con información suficiente ni experiencia, es muy fácil meterse en problemas, y uno de ellos son las adicciones. ¿Cómo prevenirlas? Entonces, es necesario contar con un plan o una estrategia que ayude a evitar poner en riesgo no solo la salud de las y los adolescentes, sino otros aspectos importantes de la vida, como por ejemplo, su formación académica. Yo soy Salvador Percastre y los invito a quedarse en este espacio llamado Entre Líneas. ¿Qué tal? Es un gusto enorme que nos acompañen en este espacio para que ustedes y yo conversemos con los protagonistas de los diferentes temas que conforman nuestra realidad actual en los ámbitos de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. En esta ocasión, como ya adelantábamos al inicio del programa, abordaremos un tema que es de suma importancia, la prevención de las adicciones. Echemos un primer vistazo a la siguiente información. La estrategia en el aula, Prevención de Adicciones, que es parte de la campaña Si te drogas, te dañas, implementada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública, fue creada para instrumentar acciones en el aula y una campaña de difusión que contribuyera a la prevención del consumo de drogas entre estudiantes de secundaria y bachillerato a través de espacios de reflexión y mensajes de comunicación asertivos. La campaña de difusión se estructuró en spots para Radio y TV de 30 a 60 segundos sobre las características y daños provocados por las distintas drogas, además de integrar carteles, mensajes y publicaciones en redes sociales. Por otra parte, las y los docentes recibieron una guía impresa que también se puede descargar en el portal estrategiaenelaula.cep.gov.mx, al igual que los carteles, videos, materiales audiovisuales y bibliografía. Asimismo, tuvieron acceso para participar en sesiones virtuales con especialistas en los temas para resolver cualquier duda. La guía consta de una introducción, los objetivos de las intervenciones, una descripción y un mensaje para directivos, todo esto seguido de los ocho temas de la guía. Cada tema se estructura en tres apartados. Contenido, que es la información referente al tema. Mitos y verdades, con los datos presentados de manera amigable y breve. Y una actividad sugerida para propiciar la reflexión y el diálogo basados en la información brindada. Al final se incluyen referencias, repositorio y datos de contacto sobre atención de adicciones. Respecto a las acciones en el aula, estas intervenciones o espacios de reflexión se diseñaron para trabajar al menos tres veces a la semana por tema en sesiones de 10 a 15 minutos durante dos meses. Ese lapso incluye una intervención virtual con especialistas para resolver dudas y dar acompañamiento al docente. Luego de esas ocho semanas, cada escuela eligió cuatro temas para trabajarlos durante el último mes de clases con la recomendación de que la selección de temas se realizaran entre estudiantes, docentes y directivos con base en el contexto escolar y comunitario y su aplicación se iniciará en materias como biología, química, formación cívica y ética o tutoría y educación socioemocional. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación Pública en secundarias públicas y privadas, existe una matrícula de más de 6.3 millones de estudiantes y más de 405 mil docentes en 40 mil 963 escuelas en todas sus modalidades. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos aquí en el ILSE en una conversación muy especial, sobre todo de un tema muy relevante socialmente. Vamos a hablar hoy de la prevención del consumo de adicciones, pero entre estudiantes. Vamos a hablar de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, que ha implementado el Gobierno de México. Y para eso tenemos una invitada de lujo, nada más y nada menos que la maestra Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México. Maestra, muchas gracias y muy bienvenida. Gracias por la oportunidad de compartir estas ideas. Gracias a usted, maestra. Estrategia en el aula. ¿Por qué desde el Gobierno de México y específicamente de la Secretaría de Educación Pública una campaña de prevención de adicciones en las aulas? El Gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, planteó desde principios de su gestión la necesidad de hacer una campaña que hablara del daño que causan las drogas, de hacer una campaña que implicara la no violencia, de hacer una campaña por la paz. Y se estuvo trabajando durante, digamos, los primeros cuatro años de esa manera. Sin embargo, hay una situación muy grave que está sucediendo, sobre todo en Estados Unidos, y tiene que ver con el consumo del fentanilo. Fentanilo como una sustancia química sintética que genera adicción y rápidamente muerte o paro respiratorio. Ante el consumo tan grande y ante la cantidad de personas que han fallecido por el consumo de esa sustancia, se determinó que nosotros hiciéramos una campaña de prevención y que podría ser desde la Secretaría de Educación Pública aunado a la coordinación con el trabajo de la Secretaría de Salud y con Comunicación Social de Presidencia. Y decíamos nosotros, desde Educación Pública, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es hablar, comentar, informar, desde las aulas, porque ese es nuestro espacio natural. Entonces, se determinó hacer una campaña de estrategia en el aula prevención de adicciones con estudiantes de secundaria y educación media superior. Nuestro, digamos, público al que queríamos llegar es cerca de 11 millones de estudiantes en más de 62 mil escuelas y haciendo un llamado y una petición a las maestras y a los maestros para que ellos fueran los que transmitieran la información. Entonces, son más de 800 mil docentes que tuvieran que hacer esa tarea. Entonces, dijimos, tiene que ser nacional, tiene que ser preventiva y tiene que ser constante. Entonces, se determinó que lo que hiciéramos fuera todos los días, las maestras y los maestros, independientemente de la asignatura que ellos llevarán a cabo, pudieran hablar del daño que causan las drogas. Y la campaña terminó Si te drogas, te dañas. Eso fue lo primero que se terminó. Pero, digamos, bueno, hay que dar información al mismo docente. Entonces, se hizo esta guía para docentes. Esta guía en donde lo primero que se plantea son información mínima, información clara, información precisa de cuáles son las características de las drogas y por eso cómo las tenemos que atacar. Pero, digamos, también una propuesta metodológica. O sea, tenemos una propuesta, una parte decía, mitos y verdades sobre cada una de las drogas, qué se puede hacer, y cómo sugeríamos alguna sugerencia didáctica. En 10, 15 minutos, qué tipo de juego, qué tipo de plática podíamos desarrollar. Y déjenme platicarles. Por favor. Que fue recibida de una manera extraordinariamente bien por parte de los docentes. Una actividad voluntaria. Y dijeron, va, ya sea falta, era necesario, nosotros necesitábamos esta información, lo vamos a hacer. Y en muchos lugares, los 10, 15 minutos diarios, se convirtieron en una actividad de campaña de toda la semana, de todo el mes, de cómo teníamos que hacer. Se empezaron a generar, los maestros de música, buscar elementos para generar alguna canción, algún rap. El maestro de química, explicando sobre la cuestión química de las sustancias. Las maestras de geografía, incluso nos hacían algún mapa en donde cuál es el trasiego de las drogas, cómo se utiliza, lo que hacen. Y fue muy interesante la forma en cómo se aceptó la guía para docentes. Y también decíamos, tenemos que ser muy claros. O sea, no hay ambigüedades. Estamos hablando con menores de edad que tienen que tener una información clara y precisa. Y entonces nosotros decíamos, la información es muy clara. Hablábamos ahí de el fentanilo. A la primera te mata. Metanfetaminas, te engancha. Vapeadores, neta, son tóxicos. Cannabis, sí te daña. El tabaco, te afecta a ti y a todos. El alcohol, cuídate, no inicies. Las benzodiazepinas, no son un juego. Entonces, estos fueron los, el índice con los que queríamos iniciar. Y en el propio índice decíamos, que sea muy claro, qué es el daño que causan. Entonces, afortunadamente, México no es un país consumidor de fentanilo. Pero no lo queremos ser. Y queremos cuidar, y queremos proteger, y queremos informar a las, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para que no inicien, para que sepan de qué, cuáles son los daños que causan, y que puede llegar a ser mortal. Eso es, y muy claro, si te drogas, te dañas. Qué mensaje tan poderoso, maestra, y qué interesante, que es una campaña nacional, preventiva, y permanente. Sí, Porque, creo que es inédito, había campañas de anteriores gobiernos, que eran por un momento, coyunturales, no eran ni siquiera nacionales, y a veces ni siquiera preventivas. Y esta es nacional, preventiva, y permanente. Y además, con los docentes, y las docentes, maestra, que son actores del cambio, también. Qué importante, maestra, nos ha usted hablado, de la guía para docentes, pero entiendo, que también existe un documento, que se llama, orientaciones para madres, padres, y familias, porque la SEP, no se quedó nada más, en los docentes. Así es. Como siempre, con la nueva escuela mexicana, la comunidad, tiene un papel central. Cuéntenos, por favor, maestra. Vamos a insistir, en la importancia, de que sea nacional, y encabezada, por el presidente, de la república. Entonces, él que dice, hay que informar, permanentemente, y hay que prevenir. Hay que buscar las causas, nos atacan, por otras vías, nosotros tenemos que prevenir. Y coordinados, perfectamente, en la información, con la Secretaría de Salud, y con la educación. Esto, cuando nosotros, se lo planteamos a los maestros, empezó el 17 de abril. La campaña empezó el 17 de abril. Hace poco más de tres meses. Más o menos. Empezamos a platicar con los maestros, que sí, nosotros estamos dispuestos, hacemos la parte que nos corresponde. Hablamos con las alumnas, con los alumnos, vemos cómo podemos, generar interés por ellos, para tener la información, pero no solo la información, sino el daño que causan las drogas. Esa era la claridad, con la que estábamos planteando. Y los maestros dijeron, le entramos. Sí, totalmente, con muchas ganas. Pero no basta. Necesitamos trabajar en las casas, en los hogares, con las familias. Y entonces sacamos un folleto. Dijimos, tienen toda la razón. Escuchamos a las maestras y los maestros, y hasta que ellos nos los plantearon, fue que se determinó hacer un folleto, que se titula, Orientaciones para Madres, Padres y Familias. Porque nosotros sabemos que la realidad, o por lo menos, es que de repente hay quien encabeza la familia, ya no es la mamá o el papá, a veces es el abuelo, el tío, el hermano mayor, o tipos, diferentes tipos de familias. Entonces las orientaciones son para madres, padres y familias. Y aquí había alguna pequeña diferencia, si es la misma información, pero la diferencia es, en que hablamos de la información de la droga, el fentanil. Pero luego sugeríamos, como una especie de semáforo. A ver, tú, madre, padre o familia, tú tienes que saber algunas señales, de que algo está pasando. Y entonces decíamos, si hay estas características, ojo, algo está sucediendo, alertas, y también algunas sugerencias, de qué tipo de respuestas, ante preguntas de los estudiantes, de los adolescentes. Entonces sugeríamos, si preguntan esto, ¿qué sugerimos que contesten? Y en síntesis, lo que referíamos es, hay que escuchar, hay que platicar, hay que hablar con las niñas, con los niños, con los adolescentes, sobre todo, hay que escucharlos. Y entonces, esa es la información que nosotros damos, en estas orientaciones. Ya no es una guía de cómo informar, sino es una orientación, de cómo escuchar, y qué decir. Y algunos nos preguntaban, bueno, si es preventiva, porque estamos refiriéndonos, a personas que no han tenido, el contacto con la droga. Correcto. Pero en el caso, de que hubiera, ya algún contacto, ya con la droga, entonces manejamos, un directorio, en donde, ellos pueden acercarse, a instituciones dedicadas, a la atención de las adicciones, que no es el caso, de las maestras y los maestros. O sea, nosotros damos la información, platicamos con ellos, generamos actividades, les decimos alerta, pero si algo sucede, se pasa a la familia. A la casa. Primero la familia, y luego la familia necesita apoyos. Entonces, tenemos la línea de la vida, tenemos los centros de integración familiar, les damos el directorio, para que ellos acudieran. Hay uno que es pura, llamadas telefónicas, para el que, alguien tiene ya contacto con la droga, y lo está sufriendo, y no quiere platicarlo con la familia, de manera directa, puede hacer un llamado, y le pueden orientar psicológicamente. Pero la nuestra, es la campaña, Estrategia en el Aula. Entonces, eso fue, por eso se determinó, hacer ese folleto también. Ah, pero también hicimos, algunos carteles, ¿sí? Hubo carteles, para que se pegaran, en donde fuera, visibles, este es el del fentanilo, insistimos, muy claro, el fentanilo, te mata, no hay, sin ambigüedades, sin ambigüedades. Luego nos plena, bueno, pero es que el fentanilo, se utiliza para una cuestión médica, sí, exactamente, lo fueron, lo desarrollaron para cuestiones médicas, pero eso se requiere, prescripción médica, y los médicos lo utilizan, pero en dosis muy pequeñas. Aquí el problema que tenemos con los delincuentes, que son los, los siglos, que venden la droga, es que la disfrazan, en forma de dulces, como pastillas de colores, generando atracción, hacia los adolescentes, y entonces decimos, a la primera te mata, y sucedió una cosa muy interesante, y es que en México, es un país multicultural, plurilingüe, y hubo algunos de los estados de la república, los gobiernos estatales, que tradujeron sus carteles, a alguna de las lenguas indígenas, entonces también, porque queríamos llegar a toda la población, a todo el mundo, eso hicimos. Qué maravilla maestra, y entiendo que también hicieron otros materiales, tienen una página web, tienen videos, tienen un montón de cosas, cuéntenos de todos los recursos, maestra, por favor. Gente que, este, nosotros, de los materiales, de las orientaciones, solo pudimos imprimir, 10 millones, de folletos, de los, de las 10 para, nada, despreciable maestra, Y de los folletos, de las 10 para docentes, un millón, para llegar a maestros, pero dijimos, se hace falta una página, entonces creamos una página, que se llama, estrategienelaula.cep.gov.mx, ¿qué es lo que hay aquí? Había maestras, maestros, que no se han, es que yo no tengo información, ¿cómo voy a decir algo que no sé? Ah, bueno, nosotros te podemos, aquí en esta página, se subieron videos, digamos, para todas las necesidades, si alguien necesitaba, una conferencia sobre, el fentanilo, sobre la heroína, sobre los inhalables, o sea, una conferencia de, un especialista médico, de media hora, pero es que es demasiado, porque, ah, bueno, pues teníamos unas cápsulas, de 10 minutos, una cápsula de 10 minutos, explicando de qué se trataba, ese tipo de droga, o teníamos, decía, algo más directo, unos videos, de un minuto, donde decía, el daño que causa esa droga, o sea, metíamos según, lo que necesitara el maestro, y se estuvieron trabajando, el presidente de la república, ha determinado, que cada semana, el subsecretario de salud, informe, de las características, que tienen estas drogas, entonces, él da una información, en la conferencia rutina, y nosotros subimos también, esa información, a la página, entonces, todo está aquí, informado, en videos, pero también, sean, bueno, escritos, documentos, también hay aquí, documentos, que tienen que ver, con este tipo de drogas, y también puede ser, una conferencia, o sea, un documento, elaborado, técnico, amplio, o un documento, para difusión, o una simple y sencilla, explicación, como la que manejamos, en la guía para docentes, como una especie de infografía, y aquí está, eso es lo que manejamos, en toda, en la página, esta gente, ahí la tenemos, y nos interesa mucho, que quien necesite, la información, la tenga a la mano, para las características, que se quieran, para las necesidades, que sean, pues que podamos cubrir. Qué herramienta tan importante, maestra, no solamente para docentes, sino también para estudiantes, para madres, padres de familia, tutores, familias, vamos a estar viendo, en pantalla, la página web, que es, estrategiaenelaula.cep.gov.mx, ahí van a tener, la información, en la pantalla, maestra, y nos hablaba usted, también, de algunas experiencias, de sesiones virtuales, que han venido desarrollando, pero también hubo, una jornada nacional, cuéntenos, maestra, de la jornada nacional. Dijimos, es campaña nacional, preventiva, de, si te drogas, te dañas, y tuvimos la necesidad, y la oportunidad, de hablar con todos los secretarios, de educación, y secretarias de educación, de los diferentes estados, nosotros, tenemos 32 entidades federativas, ahí estuvimos platicando. todos, asumieron, la campaña, como propia, todos, se dedicaron a, vamos a trabajarla, y, muchos gobernadores, y gobernadoras, también las asumieron, como propia, y la estuvieron trabajando, desde el día, que se lanzó, que fue el 17 de abril, estuvieron trabajando, diversas actividades, hubo hasta competencias, hubo muchas cosas, que se hicieron, pero, dijimos, necesitamos demostrar, que es nacional, que estamos todos trabajando, de manera unificada, en esta campaña, y que lo que más nos importa, es el bienestar, de los estudiantes, eso es lo que nos interesa, no, el nombre de la campaña, no difundir tal tipo de droga, sino, el bienestar, de, a quienes nos debemos, en la educación, que son a los estudiantes, y entonces, se determinó, que el 17 de junio, abril, mayo, el 17 de junio, en todo el país, a la misma hora, íbamos a hacer, diferentes actividades, que nos permitieran decir, todos unidos, en contra, de las drogas, ilícitas, todos unidos, para prevenir, la adicción, y se hicieron, cosas maravillosas, me decía, un secretario, el secretario de Sonora, decía, es que, maestra Leti, se convirtió en una fiesta, fue una fiesta, esto, lo que logramos hacer, el secretario de Sonora, es Aarón, y la secretaria de Tabasco, también me lo dijo, no sabes, qué importante fue, combinar, teníamos mucho calor, en esos días, en México, entonces, lo que hicimos, fue, en algunos lugares, actividades, donde la comunidad, pudo entrar a las escuelas, de diferentes características, las actividades, y otros, en donde la escuela, salió a la calle, entonces, hubo desfiles, hubo paseos, hubo competencias, de carreras, de atletismo, hubo competencias, de diferentes actividades culturales, hubo disfraces, hubo explicaciones, periódicos morales, tendederos, pláticas, playeras, hubo una cantidad, de actividades, en donde era, involucrarnos todos, para cuidar, lo más preciado, que tenemos, que es la vida, y entonces, todos estamos, trabajando para eso, fue más de, un millón, ciento sesenta y tres mil, personas, que es las que tenemos, contabilizadas, que participamos, en la misma idea, con las mismas, características, el día, diecisiete de junio, una campaña maestra, que lanza la CEP, que estaba, inicialmente, pensada, para maestras y maestros, y que se ha convertido, en una campaña, en donde todas, y todos han participado, autoridades federales, autoridades locales, familias, sociedad civil, todo el mundo, sumado por esta causa, tan importante, y de la prevención, de adicciones, y en el caso, de nosotros, es, la campaña, fue encabezada, por el presidente, de la república, y combinada, las diferentes secretarías, en el caso, de la Secretaría, de Educación Pública, la Secretaría de Salud, otras secretarías, pero, también, en el caso, de la Secretaría de Educación Pública, se incorporaron, no solo las escuelas públicas, también las escuelas particulares, las escuelas particulares, también acogieron, y volvieron suya, esta campaña, teníamos claridad, de que era necesaria, y así, vuelvo a repetir, una campaña, precisa, clara, es, las drogas, te dañan, si te drogas, te dañas, necesitamos toda la información, y necesitamos promover, el autocuidado, ¿qué es lo que estábamos, diciéndole a los estudiantes? es, ten la información, y toma la mejor decisión posible, para que no te dañes tú, ni a tu familia, tú eres una persona, que puede pensar, que puede tomar sus decisiones, cuídate, promoviendo el autocuidado, fue una de las líneas de trabajo, que tuvimos dentro de las aulas. Qué mensaje más poderoso, maestra, en poco más de tres meses, que es poquito tiempo, ya han logrado un montón de cosas, ¿cuáles considera, maestra, que han sido los principales resultados, de esta campaña, de prevención de adicciones? Hasta ahorita, que se termina el ciclo escolar, estamos ya iniciando el receso escolar, lo que les puedo decir, que lo más importante fue, que nos dimos cuenta, que todos unidos, podemos atacar algo, que si participamos, en esta situación, eran maestros, trabajadores de la educación, maestras, directivos, padres de familia, madres de familia, estudiantes, todos unidos, con una sola causa, tiene efectos positivos. Alguien me decía, es que a mi hija, que tenía, tiene 13 años, nunca se le va a olvidar, cómo construyeron en la clase de música, este rap, en contra de las adicciones, cómo estuvieron trabajando, trabajando con ellos, cómo trabajaron y vieron la importancia de cuidarse por este tema, porque se hablaba en todos lados, no se puede, no se olvida. Entonces, cuando todos unidos tenemos una buena causa, y en este caso, es la prevención de las adicciones, porque son un mal, que nos daña, y genera otros males. Entonces, también la situación de, la droga no es solo quien la ingiere, y el daño que se pueda causar, sino el entorno que se genera de violencia, de falta de afinidad, de no poder ser felices. Ah, y eso también lo decíamos, nosotros lo manejamos muy bien. Digamos, ¿por qué las personas tratan, buscan la droga? Porque creen que es una salida a algún problema que tienen. Y nosotros decíamos en el mismo folleto, a los estudiantes decimos, la felicidad está en ti, con tu familia, con tus amigos, en la escuela, en la comunidad, ahí es donde puedes encontrar la felicidad. Recuperar el valor de quererse a uno mismo, de la autoestima, y también con la familia. Así es. Qué maravilla, maestra. Esta es nuestra campaña. Pues, esta campaña realmente tiene un gran impacto, es un impacto nacional, y la verdad es que es una muy buena práctica, que puede ser un ejemplo en la región, maestra. ¿Cómo considera usted que esta experiencia, de esta campaña nacional, puede significar una buena práctica, para compartir con los países hermanos de América Latina y el Caribe? Así es. Pues, creo que lo más importante es saber que estamos unidos en una causa, y es la causa de los estudiantes, de la vida, de la felicidad, del estar bien, de el, nosotros lo llamamos, el bienestar. Esa es una frase de nuestro gobierno, si peleamos por el bienestar. Entonces, lo que podemos hacer es, con mucha organización, con mucha decisión, de qué es lo que sí queremos decir, y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, para los países hermanos, es, vamos juntos en esta tarea, vamos juntos con la prevención de las adicciones, vamos juntos a decirles a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a las niñas, que si te drogas, te dañas. Si te drogas, te dañas. Esto aplica para cualquier nacionalidad, para cualquier condición social, para cualquier país. Qué mensaje tan poderoso, maestra. Pues, finalmente, qué mensaje nos podría dar, le podría dar, sobre todo a las maestras, a los maestros, a la gente que nos ve, a través del canal iberoamericano, toda América Latina y el Caribe, a través del canal 22, a través de nuestras redes sociales, a través de Espacio Universitario, y de Radio Ilse. ¿Qué le gustaría decirle a los maestros? Primero, un agradecimiento, por el trabajo que realizan, que realizaron, y que están realizando en esta campaña, pero no solo en eso, un reconocimiento y agradecimiento al trabajo que realizan todos los días. Es un trabajo permanente, es un trabajo que pocas veces se ve, y se reconoce la importancia, desde llegar a tiempo a dar la clase, que es responsabilidad, es puntualidad, el estar pensando en cómo es la mejor forma de transmitir el conocimiento a las personas que tengo enfrente, cómo los escucho, cómo los incorporo. El trabajo del docente, el trabajo de las maestras y de los maestros, es un trabajo que tiene repercusiones más allá del ciclo escolar, o más allá de la estancia en las instituciones educativas. Es una actividad que marca para la vida. Entonces, a los maestros y a las maestras, digo que yo, por parte de la Secretaría de Educación Pública, que yo encabezo en estos momentos, hay un gran reconocimiento a la labor docente. Si te drogas, te dañas, lo dice la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Gobierno de México, y por supuesto, nuestra invitada de lujo, la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública del Gobierno de México. Maestra, muchísimas gracias por este mensaje tan poderoso y tan útil para la comunidad. Gracias por la oportunidad. Y nosotros, nos vemos la próxima. Recuerden que estamos en Canal 22, en Espacio Universitario, Canal 15, en Canal Iberoamericano, Canal 18, en Radio Ilse, y en redes sociales. Hasta la próxima. Agradecemos a la maestra Leticia Ramírez Amaya por acompañarnos en esta conversación en el Ilse, que además de ser muy interesante, resulta muy útil para las y los adolescentes. La campaña Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!